Mi nombre es Iván Delgado, soy egresado de la carrera de Psicología de la generación 2015-2020. Uno de mis recuerdos favoritos de la universidad es, en primer semestre ninguno de nosotros éramos conscientes de que en la carrera de Psicología se daba algo de Neurología, sistema nervioso, cómo funciona, sus partes, etc. Tuvimos un profesor que se llama Jaramillo. Recuerdo mucho que mis mejores amigos los hice gracias a él, porque desde el primer día llegaba, nos hacía un examen y si no aprobabas ese examen, te ibas a estudiar. Entonces, básicamente, tres cuartos del grupo estábamos fuera y fue como hice mis mejores amigos en la universidad. Gracias a él y además, gracias a él, todo lo que me enseñó lo recuerdo hasta el momento. O sea, nada se me ha olvidado. Algo que me hace sentir orgulloso de haber estudiado en la universidad es poder hacer mi servicio social aquí en la clínica de Psicología, donde en un proyecto de investigación de conductas antisociales fuimos al bachillerato de la Universidad Autónoma a aplicar pruebas psicométricas, a hacer un sondeo de alumnos que fueran necesitando algún tipo de estimulación, algún tipo de ayuda. Y entonces, aplicamos un taller de estimulación a dichos adolescentes que eran referidos por los maestros, por las pruebas psicométricas y al mismo tiempo, eso me ayudó muchísimo a entender cómo trabajar con grupos, cómo trabajar individualmente en entrevistas y cómo aplicar lo aprendido durante toda la carrera a las prácticas. Parte de mis prácticas profesionales fue la terapia en consultorio, aquí mismo en la clínica, donde tuve la oportunidad, mediante la ayuda de una profesora, atender a jóvenes adultos de la universidad y algunos externos, donde tuve muchas herramientas de lo que estoy haciendo actualmente, la terapia en línea y en consultorio. Es algo que me gusta mucho, me motiva mucho, es muy agradable ver cómo las personas se van sintiendo cada vez mejor en terapia, porque ir a terapia no es para alguien que tiene algún trastorno, no es para alguien que comúnmente se dice que está loco. No, una persona que simplemente sienta que necesita ayuda, que necesita desahogo, que necesita una escucha, una escucha sin juzgar, una escucha que pueda acompañar. Para eso es la terapia y es algo que me motiva muchísimo y que es lo que estoy haciendo actualmente. Soy Iván Delgado y soy Orgullosamente Gallo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.